Andá, quítate el vestido, las flores y las trampas Ponte la desnuda violencia que recatas y ve a mis brazos Dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado Anda, deja que descubra los montes de tu mapa La naturaleza secreta de tu alma y ve a mis brazos Dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado Anda, pídeme que viole las leyes que te encarnan Que no quede intacto ni un foro en la batalla Y ve a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado Anda, que yo solo entiendo tus labios como espadas Y ve a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado Anda, dime lo que sientes, no temas y mata Que yo solo entiendo tus labios como espadas Y ve a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado Anda, anda Dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado Anda, dime lo que sientes, no temas y mata Y ve a mis brazos, seamos un cuerpo enamorado Y ve a mis brazos, seamos un cuerpo enamorado Y ve a mis brazos, seamos un cuerpo enamorado Y ve a mis brazos, seamos un cuerpo enamorado L por el 팔, de un cuerpo enamorado